A propósito de esta visita a Cartagena, el presidente Roy Barreras asistió a la celebración de los seis años de la firma de los acuerdos con las FARC. Allí invitó a los violentos a que escuchen el llamado de la paz. El presidente escucha. Hace seis años aquí en Cartagena tuvimos una ilusión enorme los colombianos. Firmamos el acuerdo de paz a nombre del Estado colombiano. Es la firma más bella que yo he podido hacer en la vida. Ahora, recuperemos esa esperanza, esa ilusión. Si somos capaces de parar la violencia, recordemos la ilusión que teníamos en el corazón. Se reactivó el turismo, se reactivó el comercio. La gente soñó en que podíamos vivir en paz. Tenemos una segunda oportunidad sobre la tierra, la paz total. Acojamos esa propuesta generosa del presidente Petro. Terminemos con todas las violencias. Apostémosle con todo a que se desarmen los violentos. Violentos, ustedes también son colombianos. Vivamos todos en paz. Celebremos estos seis años de la firma comprometiéndonos con la paz total.